La 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 Oh, vos sos calo comare Eñelo mal enseñado Oh, vos sos calo comare Eñelo mal enseñado Pa' cantar todas las noites Enribado me he oteñado Enribado me he oteñado Ailalelo, ailalelo Para bella es un tambín Para bella es un tambín Bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba la cara Ailalelo, ailalelo Para bella es un tambín Para bella es un tambín Bailaba la cara, bailaba la cara, bailaba la cara Ailalelo, ailalelo Eñelo que niña me casare Niña no hay no tengo ropa Eñelo que niña me casare Niña no hay no tengo ropa Casa niña, niña 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 Ay, la lelo, ay, la lelo Para veras un tambín, para veras un tambín Baila con la cara, baila con la cara, baila con la cara a la copín Para veras un tambín, baila con la cara, baila con la cara a la copín Tú amas, es maiza, miña Quedan los ríos berrando Rúa más hermosa miña, que era en un río verrando, por culpa de una galina, que te enamores con galo, que te enamores con galo, baila leilo, baila leilo, para ver el asunto a mí, baila para la cara, baila para la cara, baila para la cara, baila para la cara, baila para el asunto a mí. Baila para la cara, baila para la cara, baila para la cara, galopi. Gracias por ver el video.